Un grupo de jóvenes talentosos de la Fundación Sky Dancers de Puerto Boyacá tuvo una destacada participación en la decimoprimera edición del Festival Nacional de Cultura Urbana celebrado el fin de semana pasado en Barraca Bermeja. Estos artistas, que se han comprometido con la difusión de expresiones culturales como el rap, hip hop, barbería y breakdance, lograron cautivar al público con sus presentaciones vibrantes y llenas de energía. En nuestro municipio le brindamos a los jóvenes de Puerto Boyacá la oportunidad a través del arte de la cultura urbana de formarse como líderes con valores como el respeto, el trabajo en equipo, la solidaridad, el liderazgo y así estamos transformando nuestra sociedad. Para nosotros fue un orgullo poder participar en el Festival Nacional de Culturas Urbanas, llevar siete MCs de Puerto Boyacá, de la Liga Puerto Boyacá Futuro a participar a este festival, llevar dos equipos de danza urbana donde obtuvimos el primer lugar en ambas categorías y además pudimos llegar a semifinales en las batallas de ratas. La cultura urbana se presenta como una herramienta poderosa para la reconstrucción del tejido social en regiones afectadas por la violencia. En este contexto, los jóvenes de la Fundación Sky Dancer son un claro ejemplo de cómo el arte puede ser una alternativa positiva para transformar realidades y ofrecer nuevas oportunidades. A través de su participación en el festival, estos artistas no solo buscan competir con su talento, sino también inspirar a otros jóvenes a encontrar en el arte un camino para el desarrollo personal y comunitario. Estuvimos aquí en el Festival Nacional de la Cultura 2024, aquí en Barranca, gracias al apoyo de toda la gente de acá, nos sentimos súper acogidos. El festival les ofreció un escenario donde pudieron compartir su pasión por la música y el baile, creando conexiones con otros artistas y el público presente. Este tipo de iniciativas culturales fomenta la cohesión social y permite que los jóvenes se sientan parte de un movimiento más grande, promoviendo un sentido de pertenencia y esperanza. Nosotros somos de la ciudad de Puerto Boyacá, representando siempre un proyecto del rap, por parte de la música y por parte de las batallas. Gracias a Dios, siempre la experiencia de acá que venimos, ya llevamos cuatro años viniendo de seguido. La experiencia siempre como que cada vez se vuelve mejor. Sin duda, su participación en la decimoprimera edición del Festival Nacional de la Cultura Urbana dejó una huella imborrable en los corazones de los asistentes, quienes aplaudieron su talento y dedicación.